Medicamentos para quimioterapias para perros con cáncer se han incrementado bastante debido a que tienen que importarse algunos insumos, reconoció el veterinario José Luis Lugo, subrayó que es muy complicado ya que el costo se ha disparado de manera considerable. Algunos medicamentos son los siguientes, escuchémoslo. Habla el veterinario José Luis Lugo. Como la bincristina, la bimblastina, son productos que se usan en quimioterapia, es igual a la de la gente es lo mismo, pero ya no se consiguen, o sea no se venden ya para animales, no hay. ¿Y cómo lo han estado subsanando esto? Pues compramos de gente que trae importación, claro a un precio 5 o 6 meses mayor del que se conseguía aquí antes. Al mismo tiempo el veterinario José Luis Lugo mencionó que los medicamentos se tienen que buscar para poder encontrarlos porque escasean mucho. Dijo que hay gente que se anuncia en redes sociales vendiendo las medicinas, así como también colegas suyos que por distintos motivos se hacen de los medicamentos. Dijo que el problema ya tiene tiempo, escuchemos. Yo creo que ya debe tener unos dos años. ¿Y a la fecha no se ve? No, no se ve para cuándo vaya. ¿Delicado te haces? Pues sí, porque muchos, por el costo con que se consigue, mucha gente decide sacrificar sus animales porque no hay más. Por ejemplo, un medicamento que costaba 300 pesos, ¿cuánto cuesta ahorita? Lo conseguimos sobre de 1.400, 1.000 pesos, 800 por dosis. Antes se compraba un frasco que se le podían sacar dos o tres dosis, un promedio de 300 pesos, y ahorita no una dosis, más o menos 800, 1.400 pesos. El veterinario también alertó sobre una enfermedad que predomina en los perros de Bahía de Banderas, escuchemos. Hay una enfermedad que es muy común aquí que se llama TBT, es un tumor venero transmisible que se contagia por medio del coito entre los perros. Si hay un perro enfermo se contagia, es un cáncer, se utiliza la incristina para curarlo. Una persona necesita invertirle mínimo de 5 a 6 mil pesos para poder sacarlo, y muchos no lo pueden hacer. Seña la informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.